Hay que divertirme por ahí, brindarte a mis amigos y cantar una canción y así podré volver a ti. Nunca es tan fácil pintarse el agua en la pera, pero ya sé qué hacer. Voy a pintar un sol y el sol se agrada nuevo. Ya sé, ya sé, voy a pintar un sol y el sol se agrada nuevo. Hoy quiero amanecer tirando en un cuarto de tele, por nadie que sepa que todo de mí, que tus esfuerzos sean de modo yo que la dejé, si no me olvidaba de ti. Nunca es tan fácil pintarse el agua en la pera, pero ya sé, ya sé, voy a pintar un sol y el sol se agrada nuevo. Nunca es tan fácil pintarse el agua en la pera, pero ya sé, ya sé, ya sé, voy a pintar un sol y el sol se agrada nuevo. Una, dos, diez, ya no recuerdo cuantas veces te llamé. Para que vuelvas y el sol se agrada nuevo. Ya sé, ya sé, ya sé, voy a pintar un sol. Ya sé qué hacer Ya sé, ya sé Voy a pintar un sol Y el sol se agrega Ya sé, ya sé Voy a pintar un sol Y el sol se agrega Ya sé, ya sé Voy a pintar un sol Voy a pintar un sol Y el sol se agrega Ya sé, ya sé